Vaya cosa, este es un trabajo hecho para mí, es el mayor cultivo de manzanas que he visto en mi vida Así es, demasiado grande para que te encargues de él sola Calma hermano mayor, necesitas descansar y recuperarte, aún no ha habido un huerto de manzanas que no pueda manejar Lo siento, le sacaré un mordisco a este trabajo al final del día Morder más de lo que puedes masticar es lo que más me temo ¿Estás diciendo que mi boca hace promesas y que mis patas no pueden cumplir? Sí Por todos los... Soy tu hermana Applejack, ¿lo olvidas? La más leal de las amigas y la más confiable de los ponis Aún así solo eres una pony, y una pony más cientos de manzanos no dan un buen resultado No usas tu matemática complicada para suavizar esto Dije que podría con la cosecha y te lo voy a demostrar Tendré hasta la última manzana de esos árboles esta temporada Applebuck ¡De mi cuenta corre! ¡De mi cuenta corre! ¡De mi cuenta corre! My little pony, my little pony My little pony Me preguntaba que era la amistad My little pony Hasta que su magia me quisieron dar Aventuras, diversión Es fuerte y fiel De gran corazón Ser amable Es la solución La magia lo hace aún mejor porque es my little pony Y por siempre habrá una gran amistad My little pony, la magia de la amistad Es mejor que comience a patear Estas manzanas no se van a caer solas de los árboles ¡Oye! ¡Ay, no! ¡Estampida! ¡Oigan, esto hace que mi voz suene graciosa! Ven que, pa, ¿estás loca? ¡Corre! Ya cálmense todos No hay por qué alarmarse Pero, alcaldesa, ¿qué debemos hacer? ¡Miren allá! ¡Yee-ha! ¡Ya se va a un placer de los árboles! ¡Al otro lado, Winona! ¡Guíalas, nena! ¡Es la mejor función de rodeo que he visto! ¡Vamos, animalitos! ¡Giren! ¡Winona! ¡Llévalas! ¡Ja-ja! ¡Las tengo! ¡Buena, chica! ¡Hija! ¡Muy bien, Chup Chup Chup! ¡Son los huevos de los árboles! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y ahora, ¿qué se debió todo esto? ¡Qué pena! Te pido perdón, Applejack, pero Muriela aquí vio una de esas feas serpientes ¡Oh! Y nos dio escalofríos a todas, ¿entiendes? ¡Lo comprendo muy bien! Y para la próxima, traten de alejarse de Ponyville ¡Por supuesto que sí, Applejack! ¡Hasta luego, Winona! ¡Yeeh! 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 ¡Qué vaquera! Applejack estuvo... estuvo... ¡Appletástica! ¡Exacto! Debemos hacer algo para agradecerle a Applejack por salvar al pueblo ella sola ¡Ya sé! ¡Una fiesta! ¿Listas? Solo falta una cosa Estamos listas ¿Applejack está lista? De hecho, no la he visto en toda la semana No desde la estampida Pero de seguro vendrá ¡Applejack jamás llega tarde! ¿Qué es? ¿Algo muy importante? ¿Qué es? ¿Qué es? No, está muy serio No, 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 no Silencio ¡Ay, Tommy! Bienvenidos todos los ponis Hoy estamos aquí para honrar a una poni Con la que siempre podemos contar para ayudarnos con problemas grandes y pequeños Una poni cuyas contribuciones a... ¿Ya viste las grandiosas acrobacias que hace Applejack? ¡Qué gran atleta! Esta semana me ayudará con mi nuevo truco de vuelo ¡Y sé que va a ser increíble! ¡Exacto! Esta semana dirigiré el Sugarcube Corner por primera vez ¿Qué tiene que ver eso con Applejack? ¡Oh! Applejack, una de las mejores reposteras, va a ayudarme Applejack lo hace todo bien ¡Hay muestras gratis para todos! Muy bien, excelente Ahora, si me dejaran hablar sin ser interro... ¿Twilight? Vida Twilight, lo siento mucho Pero solo quería mencionar que Applejack también me ayudará esta semana con el censo oficial de conejitos Donde contamos a todos los bebés conejos que nacieron esta temporada Me ayudará a reunirlos usando su maravillosa habilidad de arreo ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿No? Bueno, como les estaba diciendo ¡Ay! ¡Olvídenlo! Y así, sin más preámbulos, es un gran privilegio otorgarle el galardón pony de Ponyville a nuestra invitada de honor Una pony de la mayor honorabilidad, confiabilidad e integridad La amiga más capaz y dispuesta de Ponyville Applejack ¡Oh, sí, Applejack! ¡Así se hace! ¡Increíble! ¡Qué raro! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Ay! ¡Perdonen la tardanza! ¡Estaba... ¡Ay, te pisé! ¡Au! Alcaldesa, les agradezco mucho por el premio de este año ¡Ay! ¡Es tan brillante, lindo y... ¡Jejeje! ¡Me veo muy graciosa! ¡Uh! 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 Muy bien Pues gracias, Applejack, por salvarnos de la aterradora estampida Y por apoyar siempre a cada pony ¡Ay, sí! Me gusta ayudar a los amigos pony y... ¡Y demás! Sí, sí, gracias Lo imaginé, Applejack se veía un poco... ¿Cansada? ¿Mareada? ¿Desaliñada? Bueno, ¿que no vieron su melena? ¡Yo digo que se veía bien! ¡Woo! ¡Woo! ¡Mmm! ¡Ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Qué está haciendo esa pony? ¡Oops! ¡Oye, Applejack! ¡Applejack! 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 ¡Ah! ¡Bum, bum, bum! ¡Ah! ¡Hola, Twilight! ¿Qué es todo esto? Es la temporada, Applebook ¡Ah! ¿La temporada de qué? ¡Ah! Es lo que la familia Apple llama época de cosecha Bajamos todas las manzanas de los árboles para vender ¿Pero por qué lo estás haciendo tú sola? Porque Big Macintosh elastimó ¿Qué hay de todos estos parientes que conocí cuando llegué a Ponyville? ¿No te ayudan? Ah, solo estaban aquí para la reunión familiar de los Apple En realidad viven por toda ecuestria Y están ocupadas con sus propios huertos Así que estoy yo sola Eso significa que realmente debo volver al trabajo No lo entiendes Volver a trabajar ¡Bien! Te puedes apartar, Twilight ¡Eso acabo de hacer! ¡Applejack! ¡No te ves muy bien! ¡Ah! No se preocupen ustedes tres Estoy sana y salva ¿Te gustaría algo de ayuda? ¿Ayuda? No, ni de broma Pero no hay forma de que puedas hacerlo sola ¿Eso es un desafío? ¿No? Bueno, te voy a demostrar que puedo hacerlo Ahora si me disculpas, cosecharé manzanas ¡Al fin llegaste! Lo lamento, Rainbow Estaba ocupada cosechando Y creo que cerré los ojos por un segundo Y al despertar Ya era tarde Bien, ¿cuál es tu nuevo truco? ¿Ves ese artefacto? Ah, ¿sí? Bueno, me voy a parar en un extremo Tú vas a saltar de aquella plataforma Lanzándome al aire más rápido De lo que puedo despegar sola Cuando esté en el aire Voy a hacer giros y acrobacias increíbles Que seguramente impresionarán a los Wonderbolts ¿Qué? ¿No es un poco peligroso? ¡No para un pony que vuela! Entonces está bien ¡Ay, ay, ay! ¿Lista? ¡Uno, dos, tres! Eh, tal vez no fui muy clara Tú debías aterrizar en el otro extremo Entiendo Applejack, ¿qué es lo que te está sucediendo? Porque creí que estaba trabajando Con la mejor atleta de Ponyville ¡Así es! Estoy bien En serio Tengo una idea Mira esto ¡Tarán! Ay, tal vez no Bueno, un intento más Lo haré bien esta vez ¡Aquí voy! ¡Espera! ¡Apple ya! ¡No hay de qué! ¿Te puedo ayudar? Yo creo que otra Pony sí necesita tu ayuda Applejack ¡Sí! Applejack, ¿podemos hablar? Applejack, ¿podemos hablar? ¡Que sí! ¡Vamos al mar! No lo creo No ¿Podemos hablar? ¿Quieres andar? Por el campo o la aldea ¡No! ¡Necesito hablar contigo! ¿Tienes que buscar cobijo? ¿Y quién te lo está impidiendo? ¡Necesito hablar contigo! ¡Ah! ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Sobre qué quieres hablar? Rainbow Dash vino a visitarme hoy ¡Ah! ¡Eso fue muy amable de su parte! ¿Sí? ¡Sólo que se estrelló en mi balcón después de que la lanzaste por el aire! ¡Ah, sí! No me sentía al 100 esta mañana Porque estás trabajando muy duro y necesitas ayuda ¿Qué? ¡La nuda! ¡No estoy la nuda! ¡Las ovejas tienen lana! ¡Ayuda! ¡Necesitas ayuda! Nada de eso, Twilight Te voy a demostrar Y a cada Pony Que puedo hacer esto por mi cuenta ¡Ah! Y si me disculpas Iré a ayudar a Pinkie Pie Bien, Pinkie Pie ¿Estás segura de que hornearás los pastelillos y te encargarás de la tienda? ¡Afirmativo, señora Cake! Además, tengo la reconocida Pony de Ponyville para ayudarme Y es la mejor repostera del mundo ¿Verdad, Applejack? ¿Verdad, Applejack? ¿No? ¿No eres la mejor repostera del mundo? ¿Qué? ¡Ay, no! Digo, no se asusten Puedo hornear pasteles o galletas en un parpadeo Muy bien Nos vemos luego, chicas ¡No nos atracemos! ¡Es hora de que horneemos! Muy bien Pondré el azúcar y los huevos ¿Puedo hacerme chispas de chocolate? ¿Qué dijiste? ¿Puedo hacerme chispas de chocolate? ¿Fritas? Hecho Papas fritas Hay saladas y fritas Excelente ¿Ahora qué? Algo para hornear ¿Humectar? ¡Perfecto! Nada para humectar como la soda ¿Qué más? Un poco de lavadura ¿Un poco de amargura? Pues, los limones son amargos Aquí va el sabor amargo ¿Otra cosa, Pinky? ¡Otro ingrediente! ¡Duraznos! Ah, gusanos Ah, debe ser una nueva receta exótica Bien, esto quedará delicioso Si tú lo dices ¡Muestras de pastelillos espectaculares! ¡Ay, sí! ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Sí! ¡Pastelillos deliciosos! ¡Lleve los calientitos! Vinimos en cuanto lo supimos Ay, gracias Twilight Necesitamos mucha ayuda Ay, no ¿Qué pasó? Hubo un problema con algunos de los postres No, no eran postres Eran pesadillas Applejack ¿Claras? ¿Qué? ¡No! Applejack Tenemos que hablar Ah, eres tú, Twilight Ya sé lo que dirás Pero mi respuesta sigue siendo no No te quiero molestar Pero tú necesitas ayuda No me hagas reír No la necesito Oye, te ayudo ¿Ayuda? No, gracias Solo un poco más Un poco Listo Te demostraré Que esta Apple puede con Las manzanas ¡Vamos! ¡Manzanas! ¡Caigan! Applejack Estás golpeando un árbol Seco Ya lo sabía De hecho, Applejack Hay algo más de lo que quiero hablar Acabo de ir a la enfermería de Pony, Billy ¿Sabes? Estoy un poco ocupada Para que me sermonees ahora Pero si me dejaras ayudar No, no, no ¿Cuántas veces? Tengo que decírtelo No necesito ayuda de ninguna Pony ¡Ay! ¡Esa Pony es terca como una mula! Sin ofender No te preocupes Oh, Applejack Muchas gracias por ofrecer tu habilidad de arreo Para el conteo anual de conejos ¡Ay! ¿Para qué hacemos esto? Bueno, han nacido muchos conejos bebé Y mi labor es llevar la cuenta de las familias nuevas Bien, ¿podemos comenzar ya? Claro Pero recuerda Estamos lidiando con conejos, no vacas Son tímidos y deben ser tratados con delicadeza No necesito ninguna instrucción para arrear a nadie ¿Verdad, Winona? Muy bien, conejitos Necesito que se reúnan todos aquí a la mitad ¡Así es! Andando conejos al centro Saltando bien Bien Muy bien ¡Persígalos, Winona! Applejack ¡Winona! ¡Alto! ¡Los están asustando! ¡Sabemos lo que hacemos! ¡Todos juntos, conejos! ¡Ay, no! ¡Es tan vida! ¡Es tan vida! ¡Es tan vida! ¡Es tan vida! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Un desastre! ¡Un desastre! ¡Un terrible, terrible desastre! ¡No lo entiendo! ¡Nuestros jardines! ¡Destruidos! ¡No quedó ninguna flor! ¡Por... ¡Por... ¡Ellos! ¡Alto! ¡Por favor, conejitos! ¡Oh, no! ¡Por favor, vamos a casa! ¡No, no puede ser! Muy bien. ¡Ya fue suficiente! Sigue cosechando. Solo unas pocas más. Debo acabar de cosechar. Escucha, Applejack. Tu cosecha no solo te ha causado problemas a ti. Lanzó muy lejos a una Pegaso, intoxicó a muchas ponies y aterrorizó a una multitud de conejitos bebé. No me importa lo que digas. Necesitas ayuda. ¡Ja! ¡Claro que no! ¡Mira, lo logré! ¡Coseché todo Sweet Appleacres sin tu ayuda! ¿Qué te parecen esas manzanas? Ah... ¿Todas esas manzanas qué te parecen? ¿Qué? ¿Cuántas manzanas siguen colgadas en él? ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Ah! Applejack. Applejack. ¡Ah! ¡Qué alivio! ¿Estás bien? Mira, Applejack. Respeto mucho las tradiciones de la familia Apple. Siempre ayudas a todas las ponies en apuros. Así que tal vez podrías poner tu orgullo testarudo a un lado y dejar que tus amigas te ayuden. Muy bien, Twilight. No voy a aceptar un no por respuesta. ¿Qué? Sí, Twilight. Sí, por favor. De verdad necesito ayuda. ¡Ah! Querida princesa Celestia, mi amiga Applejack es la mejor amiga que podría tener una pony. Y siempre está dispuesta a ayudar a cualquier pony. El único problema es que cuando ella necesita ayuda, le cuesta mucho aceptarlo. La amistad se trata de apoyar a nuestros amigos, pero también se trata de aceptar lo que nos pueden ofrecer. Tú lea al estudiante, Twilight Sparkle. ¿Qué tal si toman un descanso? Tengo un delicioso jugo de manzana para todas. Ay, chicas, no sé cómo agradecerles su ayuda. Me porté un poco testaruda. ¿Un poco? De acuerdo, muy testaruda. Y lo siento mucho. Sé que me dieron el premio de la pony más valiosa, pero el premio real es tenerlas a las cinco como amigas. ¡Hew! Esa cosecha me abrió el apetito. ¡Y yo tengo el postre perfecto! ¡Oh, Spike! ¡Yo tiré eso! ¿De dónde lo sacaste? De la basura. Solo es una mordida. ¡Vamos! ¡Oh, Spike! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!